Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bailar, compadre! ¡Vamos, que se lo se va a por su voz, por la compadre Jueves Day! ¡Oye, ojo, joder, mamá! ¡Pégate de boquete acá! ¡Ale, joven! ¡Oye! ¡Arriba la cerveza! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira! Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras No le de vergüenza No es malo ser soltero No es malo ser soltero Arriba las solteras Se me cansaron